Televidentes de la nueva temporada de Exatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Exatlón México, ex participante reclama al reality porque no ha recibido sus premios. Aunque goza de una vida de lujos, este ex participante exhibe a la producción del Exatlón México al reclamarle algunos premios que no ha recibido. Los problemas se le siguen acumulando a la producción del Exatlón México, pues lo que vemos en televisión no es todo lo que parece ya que muchos ex concursantes se han quejado de que no les han pagado lo que les habían prometido y otros, como este ex participante del equipo rojo, de que no ha recibido los premios que a pulso se ganó en las competencias. Dicho reclamo de este ex participante causó indignación y molestia en los seguidores del Exatlón México, quienes reventaron las redes sociales pues no comprenden como una empresa tan grande no tenga las atenciones que se merecen sus talentos. Pues no solo esta ex concursante se ha quejado respecto a la falta de entrega de premios ya que Annalago también reveló que le deben una consola de videojuegos. En su momento, el también ex participante el hijo de Octagón demandó también a TV Azteca porque después de más de un año de su participación en el Exatlón México no había recibido ni un peso de lo que le habían prometido y hasta la fecha se desconoce si recibió su dinero o no, por lo que se siguen acumulando las quejas por la falta de entrega de premios. Porque no ha recibido sus premios, ex participante reclama al Exatlón México. Nos referimos a Pamela Verdirame, ex integrante del equipo rojo, quien exhibió en su cuenta oficial de Twitter que lleva años esperando que le entreguen lo que se ganó en las competencias, por lo que espera que unos audífonos y un proyector portátil lo que le deben lleguen pronto a sus manos y no se quede todo en promesas. Aunque Pamela Verdirame goza de una vida llena de lujos y privilegios al lado de su ahora esposo Eliud Pulido, la regiomontana ex jugadora de Rayados de Monterrey participó en la tercera temporada del Exatlón México, también fue invitada a la primera edición al Estado, donde se convirtió en la primera eliminada para después formalizar su relación con el Veracruzano. De momento y mientras espera que la producción del Exatlón México le cumpla, ella continúa con sus actividades como modelo, influencer y rostro de reconocidas marcas con las que tiene convenio, sin saberse si retomará la carrera como futbolista que dejó en pausa desde 2019. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. Gracias por ver el video.